¡Hola a todos nuestros oyentes! Y bienvenidos a una vez más a este tu programa Jerusalén News. ¡Jerusalén, sube Cristo con la cruz! En las calles de Jerusalén nos encontramos un grupo de alumnas del Colegio La Inmaculada Concepción de Valladolid. En el programa anterior te contábamos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aclamado por la multitud con palmas y ramos. Hoy estaremos muy cerquita de Jesús y sus discípulos, que celebrarán la cena de Pascua, la última cena juntos antes del gran acontecimiento que se nos acerca. Y para ello contaremos con la colaboración de Lucía al micrófono, Triana, Génesis, Camila y Nerea. En la cena de Pascua, Jesús lava los pies de sus discípulos. Antes de la fiesta de la Pascua, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Estaban cenando y ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, con la intención de entregarlo. Y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y a Dios volvía, se levanta de la cena, se quita el manto y tomando una toalla se lo ciñe. Luego echa agua en la jofaina y se pone a lavarle los pies a los discípulos. Llegó a Simón Pedro y este le dice, Señor, ¿lavarme de los pies tú a mí? Jesús le replicó, lo que yo hago tú ahora no lo entiendes, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dice, no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Simón Pedro le dice, Señor, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Jesús le dice, uno que sí ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio. También vosotros estáis limpios, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no todos estáis limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, les dijo, ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado el ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que soy yo. En verdad, en verdad, os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a quien me ha enviado. Al comenzar la cena de Pascua, Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo va a entregar. De verdad, os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Ellos han comenzado a preguntarle uno tras otro, ¿soy acaso yo, Señor? Hay de aquel que entrega el Hijo del Hombre. Sería mejor no haber nacido. Judas, el traidor, le ha preguntado, Maestro, ¿acaso soy yo? Jesús le ha contestado, Tú lo has dicho. Jesús se despide de sus discípulos con una emotiva charla. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros, como os he amado yo, así debéis amaros entre vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos en esto, en que os tenéis amor entre vosotros. Una norma nueva para los discípulos de Jesús. En el tono confidencial de estos momentos, Jesús ha comenzado por insistir en un tema que ha ocupado desde el principio lugar destacado entre sus enseñanzas. El querer. Os doy un mandamiento nuevo. Les ha dicho a sus seguidores para que las palabras que siguen estén siempre para ellos, como recién estrenadas. Que os améis unos a otros, con la fuerza del amor primero del que empieza a amar. Y les ha puesto un listón muy alto. Como yo os he amado, así debéis amaros entre vosotros. El amor será el testimonio definitivo, por el que todos conocerán que sois discípulos míos. El amor será el símbolo y el distintivo de quienes sigan a Jesús. Ya se acerca mi hora, ya se acerca el momento, invaden mi alma. Amado. 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 Atento, ahora llega el momento de la institución de la Eucaristía. Mientras están cenando, Jesús ha tomado el pan, lo ha bendecido y lo ha partido, y se lo ha dado a sus discípulos diciendo, Tomás y comed, este es mi cuerpo. Seguidamente ha tomado el cáliz, ha dado gracias y se lo ha pasado a sus discípulos diciendo, Bebed todos de él, pues esta es mi sangre de la alianza, que va a ser derramada por todos para el perdón de los pecados. De verdad os digo que ya no beberé este producto de la vis, hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Pedro se compromete a dar la vida por Jesús, pero le anuncia que le va a negar tres veces. Maestro, ¿a dónde vas? le ha preguntado Simón, Pedro y Jesús. Jesús ha respondido, ¿a dónde voy yo? tú no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Señor, le ha insistido Pedro, porque no puedo seguirte ahora, daré mi vida por ti. Y Jesús ha replicado, ¿darás tu vida por mí? De verdad, de verdad te digo, no cantar al gallo antes de que me hayas negado por tres veces. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y dijo a los discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá a orar. Y llevándose a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco cayó el rostro en la tierra y oraba diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Y volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para no caer en la tentación, pues el espíritu está pronto, pero la carne es débil. De nuevo se apartó por segunda vez a orar. Y viniendo otra vez los encontró dormidos, porque sus ojos cerraban del sueño, dejándolos de nuevo por tercera vez. Oraba repitiendo las mismas palabras. Volvió a los discípulos, los encontró dormidos y les dijo, ya podéis dormir y descansar. Mirad, está cerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ya está cerca el que me entrega. ¿Qué sucederá? La hora de Jesús ha llegado. El Hijo del Hombre va a ser entregado. En el próximo programa te lo contaremos. Te esperamos en Jerusalén News. La hora de Jesús ha llegado. La hora de Jesús ha llegado.